Con los brazos abiertos, escenario oficial de este vigésimo concurso Cuenca 2023. Y vamos a mostrarles los ejemplares que ingresan a la cancha en esta primera categoría de silla. Categoría número 4, Potranca de Bozal o Barboquejo de 3 a 4 años. CMDM Magola, hija de JCG Tizón por Herra Bandida III, de Miguel Domínguez Muñoz. JPR Macarena de Tambonegro, hija de RCM Domingo por JPR Fragancia y Tambonegro. JPR Nueva Esperanza de Tambonegro, RCM Domingo por JPR Ana Sofía de Tambonegro, XPP Milú, LB Afectiva, RH Florencia, JBA Perla y JBC Presumida. Mientras ingresa la primera, Potranca LB Afectiva, hija de Lascano I por LB Capela. Segunda. Estos son los ejemplares que ingresan a esta única categoría de bozal. Ejemplar número 26, al mando de nuestro partner, Fernando Ríos. Rizo, que ha venido aquí a Cuenca, a presentar ejemplares. Este es el ejemplar número 23, haciendo su ingreso a la cancha, aquí el cuartel general Dávalos, que es el lugar escogido para desarrollarse este vigésimo concurso regional oficial Cuenca 2023. Y hace su ingreso a Cotranca número 22 a la cancha. Cotrancas de Bozán o Barboquejo, de 3 a 4 años. Segunda llamada. Estamos esperando que ingresen ya los ejemplares a la cancha, ya tenemos 5 ejemplares. En el centro tenemos 2, 4, 6, 8. En el catálogo vamos a esperarlos y ver finalmente si se presentan. Primo. Aquí. A esta categoría número 4. Somos Peruvian Horse, CD Plus, transmitiendo una edición más del concurso regional Cuenca 2023. Transmisión que lleva gracias al gentil auspicio del criadero San Luis. Gol sponsor de Peruvian Horse en este vigésimo concurso regional Cuenca 2023. Es el primer concurso del año en el que estamos. El segundo va a ser el concurso de Mala, donde ya estaremos a partir del día lunes. Y el concurso nacional de Panamá, donde ya el 24 de enero estaremos tomando el vuelo hacia Panamá para estar presentes en una edición más del concurso nacional. Todo esto será el calendario de enero que ustedes podrán disfrutar a través de nuestras redes y estaremos brindándoles más detalles del programa, del catálogo, para que ustedes puedan seguir con mayor detenimiento el desarrollo de estos tres importantes concursos. Ahora en la mañana les puse, hice un post con el catálogo de estas categorías que van a ser juzgadas el día de hoy. Después que acabe el concurso pondré el catálogo con las categorías del día de mañana con los machos. Así que ustedes pueden tener a la mano, pueden imprimir también si ustedes quieren el catálogo y poder al momento que nosotros estamos enfocando a los ejemplares saber ya de qué número se trata. Igualmente, yo voy a estar, al momento que ellos inician la categoría, al momento que inician el tranco, iré diciéndoles de qué ejemplar se trata. Puerta de admisión, me confirma. Señor juez, con estos seis ejemplares se cierra la puerta de admisión en esta categoría. Seis ejemplares en cancha. Con seis ejemplares vamos a iniciar esta categoría, hay dos que no se han presentado. Y ya el juez ya está empezando ya la inspección. A cada uno de estos seis ejemplares que ya están en la cancha y de donde saldrá la campeona de gozal de este vigésimo concurso, Cuenca 2023. Y ya don Enrique Rizopatrón está ya terminando de hacer la inspección de los seis ejemplares y ya va a dar la orden para que puedan salir al tranco a hacer su presentación en esta única categoría de bozal o barboquejo de tres a cuatro años. Primer ejemplar, la llevo LV Afectiva, el JVZ Talascano primero por LV Capela, primera de nuestro sponsor oficial criadero San Luis, bien conducida por don Nazario, vía fuerte la mano derecha de don Luis Báquer, propietario de este importante criadero ubicado en Puenbo, Ecuador. La número 23, JPR Nueva Esperanza de Tambón Negro. La número 21, MDM Madola. Número 22, JPR Macarena de Tambón Negro. La número 26, RH Florencia, hija de LV Fundamento por RH Eliana. Y la potranca Palomina, la número 24, XPP Milú L. Ángel Magnate por XPP Martina. Y ahora sí, ya iniciaron al tranco los seis ejemplares en esta única categoría de Bozal o barboquejo en este vigésimo concurso Cuenca 2023. Y ahora sí, ya estáis en Democrats, en las formas como dice de acá, y aquí entra a lo mejor o barboquejo en esta página deNPCssen, ¡ anlatan, contribuyendo al twangiel minimum de redes ... y aquí entra a la fría mismo, pero las cartelas, los trabajos en este tongues de suaukee ... las cartelas, recordarles que en la categoría anterior en la mejor potranca presentada al cadestro la potranca ganadora fue la LV Bella Limeña, hija del potro MSRL Limeña, una potranca que había ganado ya su categoría en el concurso nacional y que finalmente pudo demostrar su calidad y llevarse el primer campeonato joven al cadestro del 2023 nada más y nada menos que aquí en Cuenca, Ecuador potranca de mucha calidad muy bien presentada se llevó el premio joven al cadestro somos Peruvian Horse TV Plus transmitiendo una edición más del concurso regional Cuenca 2023 concurso que llega gracias al gentil auspicio de Crieros San Luis gol sponsor en esta transmisión de este vigésimo concurso regional Cuenca que se desarrolla aquí en esta localidad en este patrimonio cultural de la humanidad y que desde ayer estamos aquí en la mañana haciendo un poco de turismo realmente impresionante Cuenca no deja de sorprender cada vez que la visitamos muy recomendable para que puedan venir en familia a disfrutar no solamente del clima de la de la infraestructura sino también de su comida de su gente realmente una de las ciudades más importantes del Ecuador de las más bonitas del Ecuador por algo fue considerada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad muchas personas de diferentes partes del mundo vienen acá no solamente a visitarla sino también vienen a vivir algunas de ellas a retirarse aquí en Cuenca hemos visto mucha persona americana venir aquí a comprarse su casa y disfrutar del maravilloso clima de esta parte del Ecuador esta es la primera y única categoría de bozal estamos en el primer sentido del recorrido así que los que recién se conectan no se han perdido de nada hasta ahora hemos visto las tres categorías de cabestro y el campeonato joven que fue finalmente obtenido por el ejemplar LV Bella Limeña que ha venido que vino que vino desde Puembo desde Quito aproximadamente a 400 kilómetros tremendo mérito también de todos los criaderos que vienen desde tan lejos a estar presentes aquí en Cuenca realmente Ecuador gran afición hacia nuestro patrimonio cultural hacia nuestro caballo peruano de paso cada vez conquistando nuevos mercados algunos criaderos también haciendo esfuerzos por criar ya han llamado a los primeros lugares y ya habíamos hecho el cambio del sentido del recorrido por ahora la potranca a la sana de don Jorge Páez ubicando ubicada en la primera colocación seguida de la hija de fundamento RA Florencio el número 23 por ahora ubicada en el primer lugar es JPR Nueva Esperanza de Tambo Negro RCM Domingo por JPR Ana Sofía de Tambo Negro estos son los lugares tentativos que hasta el momento tiene esta categoría de bozal o barboquejo de 3 a 4 años tercer lugar para la potranca JPR Macarena de Tambo Negro cuarto lugar para Llego Alevea Afectiva quinto lugar Equipe P Milu y sexto lugar para MDM Madola de Tambo Negro de Tambo Negro Y en ese orden salen JPR Nueva Esperanza y Tamo Negro. Enseguida por el ejemplar número 26, en segundo lugar RH Florencia, hija de Fundamento por RH Eliana. Tercera JPR Macarena de Tamo Negro, también hija del Potro, dos hijas de RCM Domingo en los tres primeros lugares. Ella tiene armonía, acuabilidad y ese conjunto de características son las que la hacen ubicar en primer lugar reconociendo. En la segunda, una potranca distinuida en la infracción del fuego en la cabeza y de bastante intención también. Una potranca que debe tener bastante temperamento. En ese conjunto de características supera a la tercera, a la tercera una yegua de buen piso en su calidad. La edificio es que ha superado a la que fue ubicada en cuarta lugar. La cuarta sobre la quinta, una yegua que quizá desliza mejor, no quizá, sino que desliza mejor el posterior. Me gustaría a la cuarta verla algo más quieta en la región de la cabeza, en la montura, en la región de la cruz. Al centro del campo para sus perspectivas ubicaciones. Gracias. JPR Nueva Esperanza de Tambonegro. Finalmente llevándose el primer lugar de esta categoría de bozal o barbuquejo de tres a cuatro años. Felicitaciones a don Jorge Paez. Propietario del ejemplar ganadora de esta categoría. Botrancas de bozal o barbuquejo de tres a cuatro años. Hija del potro, RCM Domingo. Hija, Domingo, hijo de LV Ilustre, con la yegua. RCM, Nueva Esperanza. Vivo. Vivo. Número 23, la hija del potro, Domingo, llevándose el primer lugar de esta categoría. Resultados de la categoría cuatro. Botrancas de bozal o barbuquejo de tres a cuatro años. Sexto lugar, el ejemplar número veintiuno. MDM Magola. Criador y propietario, Miguel Domínguez. Quinto lugar, el ejemplar número veinticuatro. XPP Miglú. Criador y propietario, Javier Palacios. Cuarto lugar, el ejemplar número veinticinco. L.B. Afectiva. Criador y propietario, Luis Báquer. Báquer. Tercer lugar, el ejemplar número veintidós. J.P. R. Macarena de Tambo Negro. Criador y propietario, Jorge Páez. Segundo lugar, el ejemplar número veintiséis. R.A. H. Florencia. Criador y propietario, Rafael Armijos. Primer lugar, el ejemplar número veintitrés. J.P. R. Nueva Esperanza, de Tambo Negro. Criador y propietario, Jorge Páez. Le pedimos al doctor Jorge Páez, acercarse a recibir su preso. J.P. R. Nueva Esperanza, de Tambo Negro. Hija del potro RCM, domingo, llevándose el primer lugar y campeona de bozal hembra de este vigésimo concurso regional Cuenca dos mil veintitrés. Felicitaciones por esta estupenda potranca que se lleva el primer lugar de esta prueba. Jorge Páez, propietario del ejemplar ganador de esta categoría número cuatro. Categoría de bozal o barboquejo de tres a cuatro años. Jorge Páez, presidente de la asociación Azopaso Azuay, presidente del comité organizador y propietario de este ejemplar ganador de esta categoría.